¡Holi! ¿Cómo están todos los kikikis y kikilover? El día de hoy les vamos a estar mostrando mi house tour de mi casita que está detrás de mí Yo ahorita me estoy portando súper bien Y de todas las cositas que mi mami tiene para mí En mi casita, mis juguetes, vamos a estar viendo todas mis cositas ¡Ay Dios mío! Hablando de los juguetes Hablando de los juguetes, miren aquí está mi favorito Y ahorita se lo quiero dar a mi mami Para jugar Porque yo no me canso de jugar Bueno, realmente mi mami es la que les va a enseñar Todas mis cositas Mientras yo me vuelvo loquita Para que si ustedes tienen un nuevo perrito Un nuevo amiguito mío Pues ya sepan qué comprarle Y sea muchísimo más fácil el trabajo ¿Estás preparada mami? ¿Estás preparada Kiki? Kiki, hola mi amor linda, te amo Ay, yo quiero jugar mami, yo quiero jugar Kiki, vamos a mostrarles tu casita mi amor ¿No quieres que entren o sí? Dales permiso pues, ¿sí? Ok, miren chicos, esta es la casita de Kiki Realmente es un corralito Esto lo compré por Amazon Bueno, mi mami lo compró por Amazon Y todas estas cositas que ustedes van a estar viendo en este video Les voy a dejar aquí en el link de la descripción Para que vean todas las cositas Y si quieren comprar Este corralito está súper cómodo Había más chiquitos, había un poquito más grandes Pero este para nosotros es perfecto Es muy cómodo Si quieres puedes quitarle esta mallita Además que es súper fácil de guardar Y de trasladar La verdad lo puedes hacer tú misma Luego mi mami me compró esta alfombrita Para que estuviera un poquito más cómoda Porque esto es un poquito como más resbaladizo Entonces, bueno, realmente esta fue idea de mi papi Compramos esto Que era perfecto y encajaba perfecto con mi casita Luego tenemos mi casita adentro Y aquí está una camita ¡Ay, Dios mío! Mi pelota Una camita súper cómoda Ven, mami, ven Una casita súper cómoda con mis peluches Y una sabanita también que es súper suavecita Luego está esta acá Que es una almohadita que mi mami me compró de Kiki Kisses Y luego al lado tengo mi plato de comida Que aquí está como el para la comida Que si quieren un medito de cómo yo como Que es la comida que mi mami me hace Pueden darle like a este video Aquí está mi agüita Y lo bueno que esto también se puede doblar Y se puede guardar Y es muy fácil para trasladar Todo el mundo está invitado, mi amor ¿Sí? Luego en esta parte que está acá Le tengo toda la comida a Kiki Aquí está súper harina en este envase También utilizamos estos para trasladar Que si, treats Que son algunos premios Y yo me como los premios de esta marca Que la verdad me encantan Tienen un saborito como a salmón Y olorcito también a salmón Y me fascina También mi mami me mezcla con mi comida Unas laticas Esta es una que la verdad no he probado Estamos por probar Próximamente También están mis vitaminitas Aquí guardadito También tengo un envase Como para llevar Si vamos al parque Y si quiere tomar un poquito de agua Entonces se hace así O también se hace más chiquitico Esta es la niña Ay mami Ay ese sí me gusta mami Sí me encanta Porque ya sabe que con eso sale Aquí hay unas pastillas Una vez que tuvo una caída Pero esto sí ya no lo estamos usando más Luego está este lado Y en este lado podemos conseguir Este limpiador Para que no queden los olores También tenemos unos pastitos Que son unos pañales Que más adelante les voy a mostrar Donde lo colocamos El shampoo que usa Kiki También tenemos aquí El perfume que Kiki usó Este lo usó hace mucho tiempo Realmente cuando apenas tuvimos a Kiki Pero a ella no le gustan los perfumes Y entonces más nunca lo usamos Miren Y ella se queda como What? What? ¿Qué es eso? Mami Este perfume Ay que chico No le gustó Mira Toma mi amor El perfumito tuyo Anda perfumito de una colonia Mira te la dejo aquí pues A ver si la buscas Ahí viene Qué guap Qué es eso No le gusta el perfume Nunca le ha gustado Entonces le vamos a guardar aquí Luego tenemos esto Que es para limarle las uñitas También tenemos para cortarle las uñas Que realmente mi mamá prefiere el corta uñas Porque esto como que tarda mucho Y yo termino desesperándome También tengo un peine Un cepillo que mi mami no ha limpiado Tiene estas dos partes Tiene esta y tiene esta Esta es como para desenredar Y esta es como para peinar Y darle como más volumen Luego aquí tengo otro peinecito También como para De desenredar el cabello Y allí tengo que si colitas Cositas que uso en mi cabello O cositas que me han regalado Cuando me he hecho el grooming Que es el corte de pelo Entonces ahí tenemos Todas las cositas ya guardaditas En la parte de arriba Colocamos la ropita Con sus ganchitos Aquí tiene Kiki una camisita Súper linda Aquí tiene algo que no se ha estrenado Porque es para navidad Una camisa que le queda Un poquito chiquita Este fue un disfraz para Halloween Aquí hay otra camisa Y esta es una chaquetita Para la lluvia También tenemos esta toallita Que está aquí Que se la mandaron Y la verdad que es demasiado bella Ellos te imprimen tu propio Estampado O sea pueden agarrar la foto De tu perrito Y te hacen tu toallita Este era Kiki cuando estaba bien chiquita Tenía como unos cuatro mesesitos Y la verdad estaba súper linda La amo Mami Y ahora estoy grande Está grande mi amor Estás grande Dime Ay yo quiero jugar Yo quiero jugar Mira enséñame los juguetes Vamos a enseñarle los juguetes Enséñale los juguetes ¿Dónde está? Ok aquí en la sala Ella tiene otra camita más Se quiere recostar Y quiere ver a la ventana Como ahorita está viendo Luego Oh Oh Yo había cambiado esto Justo antes de que De que empezar el video Para que ustedes vieran limpio Pero bueno Estas son las cosas que pasan Kiki le hizo chichí Ese es como el espacio Donde ella hace chichí Hace popó Aunque ella también Hace popó afuera ¿Verdad mami? Tú también haces popó afuera Ay yo mío ¿Verdad mami? Que tú también haces popó afuera ¿Verdad? Sí 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 Pero si tengo muchas ganas Ella hace ahí Entonces ponemos ese pañuelito Y esté como una Plataforma Para que ella se sienta cómoda Y sepa que ahí Es donde hace pipí Luego Para subir a esta camita Que ustedes están viendo aquí Que es la camita de mi mami Y de mi papi Aquí estoy jugando ya con mis juguetes Mi mami me compró Esta escalera Bueno realmente fue mi papi Porque mi papi tenía miedo Que me cayera Porque me caí dos veces Y me dolía un poquito No fue lo mejor que pasó Pero bueno Cosas de la vida Cosas de la situación Luego tenemos Este nuevo camita Que está aquí Pero realmente esta Ay yo mío Mi amor Está jugando Ay que juego más lindo Ay dámela Ay tú brava Ay se cayó Lo mataste Bueno Luego Está esta camita Que me la regalaron Y estoy súper contenta Pero aquí Es donde yo guardo Todos mis juguetes Tengo este Este se supone Que se debe Como chupar Al piso Pero la verdad Como en este piso No funciona A mí me encantan Los peluchitos Tengo otro peluchito Por aquí Otra muñequita Tengo también Este conejito Tengo muchos Solamente que no sé Donde están ahorita También tengo Esa sabanita Que está ahí Y ya Kiki Está como que Oh my god Mami me sacaste Todos los juguetes Que felicidad Y debajo de la cama Como si no fuese poco Si ella quiere dormir En la camita Abajo Aquí tiene otra camita más Donde ella puede dormir Puede descansar Puede tener su siesta Y es como más cómodo Para ella Si ella no quiere irse Tan lejos Aunque la casa No es tan grande Dios mío Kiki ¿Viste? Y realmente Eso es todo Lo que Kiki tiene Esa es toda su casita Esas son todas Las amenities Que Kiki tiene De verdad Que estamos Súper felices Con ella Esto es lo mejor Que nos ha pasado Yo sé que mi mami Es lo mejor Que me ha pasado Y yo soy lo mejor Que a mi mami Le ha pasado Y mi mami Lo mejor Que a mi me ha pasado Y yo estoy súper contenta De tener a mi mami Me encanta jugar con ella Como les dije antes Que le juego así Chácata Chácata Dámela Dámela Kiki Dámela Ay Dios mío Dame la pelota Ay dame la muñeca Ay Ay es mía Es mía Ay es mía Ay por favor Ay devuélvemela Anda Anda Devuélvemela Dámela pelotita Y huevamela Ella no la suelta O sea Por nada del mundo Yo me puedo quedar aquí así 20 horas Y ella no la suelta Me la sigue tratando De quitar Como que Dámela Dámela A ella le encanta Jugar con la pelota Hay perritos diferentes Pero a ella le encanta Jugar con pelotas Peluches Que yo le lance cositas O sea Ella se vuelve loca Le encanta En este sentido Parece un Un perrito Pero es que apenas Kiki tiene 8 masecitos Ay Dios mío Llámela Ay Dios mío Que me dé la pelotita Ay llámela Llámela Y bueno chicos Gracias por acompañarme En mi house tour Estoy muy pero muy feliz Porque ustedes estén aquí Por favor Suscríbanse aquí abajito En el botoncito rojo Déjenme saber Si les gustan Estos videítos Videítos Donde yo les muestro Más cositas En íntimo Ay Dios mío Ay Dios mío Mami No quiero que se vayan Ah pero no es que quería Que se fueran pues ¿Quién te entiende? Dios mío ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? Gracias por ver el video.